Es una oportunidad para reflexionar, para parar y reorganizar tu vida. Muchas veces estamos tan ajetreados con la vida que no tenemos tiempo para relajarnos, respirar y decir ¿a dónde quiero llevar esto? Yo siempre hablo mucho del tema de diseñar tu vida y para diseñar tu vida necesitas a veces pararte, ver lo que tienes y ver hacia dónde quieres ir. Y muchas veces no tenemos la oportunidad de hacerlo. Y esto en parte lo puedes ver como una bendición encubierta. Ya sé que hay gente que lo está pasando muy mal, hay que ser solidarios para que esta situación frene lo antes posible pero tú que estás en casa y estás dándole vueltas, míralo como una bendición encubierta para parar a reflexionar, parar a mirar hacia adentro, qué hábitos tienes en tu vida que te están limitando, qué acciones haces cada día que no son las adecuadas, revaluar tus objetivos, volver a hacer planes a 5 años vista, a 10 años vista y hacer una ingeniería inversa de cuál es la siguiente acción que me va a hacer llegar ahí. Yo creo que te puede ayudar muchísimo el parar, el respirar y el volver a planear eficientemente. ¡Gracias!